...de ser un hombrero, que no se trata de ser un pastor, que no se trata, hay de estar en el coro, hay de tener a Cristo en el coro. De eso se trata, de tener a Cristo en el alma. Que no se trata de ser un hombrero, que no se trata de ser un pastor, que no se trata de estar en el coro, hay de tener a Cristo en el coro. Hato a los demonios, reprendo todo espíritu satánico en el nombre de Cristo, hato y reprendo al que te hace la guerra. Los hermanos no se hacen la guerra, se dan cariño. Los hermanos no se hacen la guerra, hay de tener a Cristo en el coro, hay de tener a Cristo en el coro, hay de tener a Cristo en el coro. Menos no se hacen la guerra, hay de tener a Cristo, jose, 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 jose. Los hermanos no se hacen la guerra y los hermosas de share. Todos adelante se hacen la guerra y dafür que no se hacen la guerra, los hermosas de la guerra. Los hermanos no se hacen la guerra y los hermosas de la guerra. Es más difícil, cuando nadie te visita, ahí viene nuestra maritana, y a mis hermanas les cura las heridas. Deja que el Señor cure tu herida, y tu eres para aquí, con un amanecer, con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí. Con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí. Con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí. Con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí. Y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí, con un amanecer, y tu eres para aquí.